Ella queda bien bonita Preston, tú me la puedes pintar, Yami Miren, a esa menina se le pinta la suya Si eres mala, yo me la quería pintar Cállate, que yo te dije Yami, tú me la puedes pintar Tampoco a ti Tú sabes algo, yo no quería Amiguitos del mundo, miren lo que ella tiene Ese es papel de baño Mío para usarlo Espérate, me lo puedo usarlo en mi casa Ese es papel mío Maikele, ¿y tú puedes hacer una pregunta? No, amiguitos, yo no te la voy a apretar No es eso, es otra cosa, más peor ¿Qué es la cosa más peor? ¿Dónde tú contratas el papel de baño? Ya, 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 ya lo compré Ese se parece a uno que yo tengo en mi casa sin mi amigo Bueno, amiguitos, tú te equivocas porque ese, ese es mío Está bien, yo espero Amiguitos del mundo, vamos a ver ahí un juego Está bien, vamos Vamos a hacer una ronda Yo voy aquí, este es mi lugar Y aquí nadie me quita Vamos a jugar ahí, el papel de baño caliente Yo voy Papel caliente, papel caliente, papel caliente, papel caliente Papel caliente, papel caliente, papel caliente, papel caliente Papel caliente, papel caliente, papel caliente Papel caliente, papel caliente, papel caliente Papel caliente, 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 papi 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 caliente es el más bruto que está nosotros ninguno de ustedes sabe el dos se hace así tuve patatas y sabemos que sigue jugando si pero vamos a hacerle más divertido como más divertido ahora vamos a jugar con los ojos cerrados como así como uno va a bailar con los ojos cerrados ustedes lo verán tiene los ojos vamos a jugar amiguitos mirala ahí para donde está pero para tu mequillo si tu tenías los ojos cerrados como tu viste vamos amiguitos con los ojos del corazón ah más te vale claro a mí me lo paraste me hice un soplaporte chanchi tira el papel para acá ahí va machi y dale a la pared abre los ojos para que ustedes vean vieron que lo atrapé y no hice trampa hay un problema y ahora que chanchi bye bye no hay seis de ahí dos ojalá que se les salga por el camino ya les sí para que se les salga por el camino haciendo que lo atrapé yorki 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 como es de ahí o no hay hasta el final el papel para que se descanse si no hay si la descanse yorki 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 Gracias por ver el video.